es que vengo haciendo un vídeo mi brother todo chido que ya que andamos relajado que pedo como que hay limpia lo chido y trate bien chasquitos para que es que tengo un canal web de youtube carnal este de hecho te iba a proponer web que te quieras ganar un chesco más grande eso te laten los tatuajes soy un tatuador profesional web y le vengo haciendo tatuajes a la banda web si me dejas hacerte un tatuaje web te voy a dar 200 baros web pero algo que yo quiera algo chido no posible si no imagínate pero pero son ya para siempre carnal si si te rifas dos baritos pero entonces nos iríamos acá donde está mi estudio web porque aquí te va a quemar el sol web en tatuaje web pero si te rifas o no ahora le vamos a pasarnos ahora sí que pasen a lo barrido espérenme al pásale no es el richard y este el solovino si puede ser cantón o qué sí carnal aquí le cantoníamos todo chido que todo chido web aquí es mi cocina web nada más que pues hacemos sí carnal tú vives en lo más verde o sea te voy muy sorprendido carnal si me laten los tatuajes pero digo o sea dijiste en el estudio ganando yo esperaba algo más chido no así no hay pedo a ver aquí en el botecito barrio confía en el ahora sí dale la oportunidad al barrio soy un tatuador frustrado wey pero pues ya estoy levantándola wey pero y te voy a dar un chesco bueno me voy a lavar las manos wey porque ahorita como me metí el dedo en el culo wey pero qué vas a querer web para ver cuántas me late este me late el rock a nadie un nombre de mi boca que te parece te pongo tamo el rock como se va tu ruca se le negan se está de volar se los hago ese huey también se va a rayar para que veas para la con primero lo rayas a él y ya veo y uno primero tu web porque él es más tímido voy a bava carnal siéntate va mi barrio no mames barrio pero que mis perros o que es el lugar porque a chile desconecte no canal ahí te va a huevo ahí quedó vano mames mira ven carnal no mames carnal que quedó poca madre es más chido que los que traes carnal ya con eso no saben o cuál vas a querer bueno si quedó verdad yo quiero un hombre también donde güey aquí en el pecho en el pecho qué nombre quieres nombre de mi ruca arre carnal vamos a hacerte para mi barrio a este parado no güey sí porfa carnal nombre de mi ruca que quedó chingón carnal a huevo a ver cómo me dijiste carnal se lee me carnal si güey ahí quedó quedó chingón no tienes un espejito o algo para verlo chido este nada más déjalo rayo y te bajo el espejo no le toca a ese güey carnal a que va pero si te quedó mamalón y vete para la sombra bueno se te va a infectar güey que va a ver a que no mames no ese qué güey nos supusiste el mismo qué pedo a ver cuál me puso qué pedo carnal si me dolió güey pero a ver qué nombre te puse güey paulina güey no era esto paulina no no te pases de verga güey no era esto no mames carnal a esas mamadas qué güey como que mamadas carnal mira mira por eso tengo una solución bien chingona no cuál solución no mames no espérate pero espérate güey por eso a ver si me escucha 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 como cambiamos de ruca güey a ver dime cambiamos de ruca güey tú tienes el nombre de mi vieja güey y el nombre de tu vieja no mames esas mamadas qué güey me dijeron que tu ruca con dos chelas con dos chelas no sabe hacer nada no me quitan esas mamadas o chile no vale verga güey hacemos qué güey bueno no güey cambalache de ruca no la verga güey cambalache de ruca güey quita mi lazo a chile le va a valer verga güey no mames no mames relájate güey no se está riendo bien no 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 papi pero pues no mames güey que tengo la chile de puta solución güey no mames tranquilo güey no se pasen de verga güey le vamos a dar una vergüiza entre los dos güey detrás putos no no mames güey no me quitan esas mamadas o chile vale verga güey si esta buena tus rucas o no te valga verga güey no güey pero pues ya te dijo que van a hacer cambalache de rucas güey me quitan esas mamadas o chile vale verga güey no ya estuvo carnal ya güey ya ya estuvo te dije Selena güey esas mamadas como paulina güey pero es su ruca de ese güey si güey pero no mames pues dijiste que su ruca con dos caguamas se aflojaba güey no mames carnal deja eso güey no güey puta mamada güey deja güey salte de mi cuarto no mames quítame esas mamadas güey pero es una buboma güey esas mamadas con que se quitamos eh ¿Eh? ¿Esta mamá con qué se quitan o qué, güey? No, no, mames. ¿Está de mamar o qué? No, no, no. ¿Qué es cierto, güey? ¿Qué es mamar o qué? ¿Me las quitas o qué pedo, güey? No, ya salte de mi cuarto, güey. Agárralo, mijo, agárralo. No mames. Güey, relájate. Ah, no mames. Güey, carnal. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo que me gusta el pico, güey? No, güey, pues yo no sabía. Relájate, carnal, güey. Agárralo, güey. No, carnal, no me voy a ir hasta que me los quites, güey. No, mames, no te pases de verga, güey. ¿Qué pedo, carnal? Estoy grabando un video, güey. Túmalo, Pepe. ¿Qué pasó? Túmalo, túmalo, mijo. ¿A poco sí, mijo? Ah, no mames. Agárralo, agárralo. Agárralo, güey, agárralo. ¿Qué pasa, güey? Agárralo, güey. Ah, no mames. Ya, carnal. Es una broma, güey. Es una broma, güey. Es una... Sí, güey. Estoy grabando un video, güey. Es una broma, papito. Ya estuvo, güey. Güey. ¿Qué pedo, carnal? Ya, güey. Es que así separó luego a mis perros, güey. Ya, carnal. Quítame los grillos ya, güey. Es una broma, papi, güey. Es una broma, güey. Relájate, güey. Ya, carnal. No mames. Ya estuvo, güey. Ya estuvo, carnal, güey. Una disculpa, güey. No, carnal. Pero no mames, güey. ¿A poco que esto es tu lío, güey? Te hubieras dicho que era una broma, carnal. Es que si te hubiera... A ver, de huevos. Te hubiera dicho que... No, carnal. Pero me dijiste que un chesco con tato y acá, güey. No, chesco sí te lo voy a dar. El chesco también es broma, ¿o qué, güey? No, sí te voy a dar el chesco. Relax, tío. A Chile, si me los quitas, güey, te voy a dar chance de que los subas. Si no, a Chile no va a valer verga tu cámara, güey. No, sí, sí, sí. Te los tumbo, güey. Es más, de una vez, güey. Esas se quitan hasta con agua, carnal. No sé qué es la neta, güey. Si te sacaste de pedo, güey. No, no mames, güey. Cuando entré y dije, estos, güey, es que me van a secundar. Mira, güey. No mames. Ah, no mames, carnal. No, discúlpame, carnal. No, no me falla. Y luego le tronaste a un puto palo. Ya van dos palos que le tronan en las cabezas, güey. A ver, vueltete, vueltete. Y ahorita te enseño con el espejito, carnal. Sí, carnal. No, no mames. Tengo un canal de YouTube, güey. Hacemos bromas, carnal. No, sí, pero me hubieras dicho, carnal, y no hubiera habido pedo, carnal. Claro, no voy a acceder también, ¿no? Pues como que me gusta el pito, güey. No mames. Oye, carnal. ¿Crees que haya chance de que nos dejes subirlo ahí a nuestro canal de YouTube, carnal? Sí, carnal. Pero, pues, también Palota también avisa, carnal. No, sí, pero sí hay chance. Sí tenemos tu consentimiento. Ah, sí, carnal. Sí, carnal. ¿Quieres mayor de edad? Sí. Me da como noblada.